Me voy a Jalisco, el gobernador de aquel estado, Enrique Alfaro, anunció que se va de Movimiento Ciudadano, en realidad nunca estuvo afiliado, pero es uno de los líderes importantísimos. Él, parte de su gente, pues conformaban, digamos, las posiciones de dirección dentro de ese partido, aseguró que no entiende con claridad qué está pasando en Movimiento Ciudadano, por qué están cometiendo errores muy graves, así lo dijo. Estoy muy orgulloso, satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordina el partido a nivel nacional. Pues se va, se la están llevando muy bien, ayer Movimiento Ciudadano, cualquiera pensaría, oye, pues qué bien lo está haciendo Movimiento Ciudadano mientras Morena se está peleando, mientras en el frente se andan agarrando del chongo, Movimiento Ciudadano ahí va. Pues no, ya llevan semanas de confrontación, Dante Delgado, el gobernador de Jalisco, habló también el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien dijo, pues bueno, la verdad es que ojalá y Alfaro pueda reconsiderar esta decisión que ha tomado. Esto en Movimiento Ciudadano.